bienvenidos una vez más amigos suscriptores y espectadores de este su canal de cripto en este vídeo veremos los ahorros y el staking en binance para esto debemos tener una cuenta en esta plataforma para el que no la tenga en la descripción y en las tarjetas les dejo un vídeo de cómo crearla y el link de registro en la plataforma oficial dicho esto comencemos los ahorros y el staking son una forma de generar ingresos a partir de nuestras cripto monedas vamos a ver cómo funcionan una vez ingresado a nuestra cuenta de vainas nos vamos al menú superior en finanzas vainas eran nos dice que vainas eran es simple y seguro busca monedas conocidas y empieza a obtener ganancias aquí de hecho nos empiezan a salir algunas cripto monedas para hacer ahorros bloqueados staking launch poll y otras más bajamos un poco hasta este apartado aquí nos dice no solo hagas hold de tus cripto monedas ponlas a trabajar haz crecer tus holdings de cripto monedas descubre cómo puedes sacar el máximo provecho a tus holdings esta es una forma de generar ingresos con las cripto monedas que nosotros las tenemos guardadas o que simplemente vamos a largo plazo con ellas pero qué mejor de ponerlas a trabajar de generar ingresos a partir de esas cripto monedas que las tenemos en hold o que las tenemos guardadas para eso vamos a hacer uso de los ahorros y del staking bloqueado con los ahorros nos dice que las ganancias son estables y son sin comisiones beneficia de tasas de interés competitivas haz stake con cripto monedas conocidas y obtén una rentabilidad ya sea con btc con bnb o muchas más el staking que es el stake bloqueado nos dice que es una barrera de entrada mínima y es de alto rendimiento la barrera de entrada mínima es que debemos tener un mínimo de la cripto moneda con la cual vamos a hacer stake empieza a hacer stake con sólo 10 usdt en activos y obtén mayores recompensas y beneficios adicionales empecemos viendo los ahorros le damos en ver más nos lanza a otra pantalla nos dice que vaina sabins que es los ahorros es la forma más sencilla de ahorrar y ganar existen dos tipos de ahorros los ahorros flexibles y los ahorros bloqueados los ahorros flexibles nos dice que es la flexibilidad para transferir seguridad y conseguir ganancias los ahorros flexibles es colocar nuestras cripto monedas y las podemos sacar el día que nosotros queramos no hay un tiempo estipulado para dejar nuestros ahorros lo podemos sacar cuando nosotros queramos podemos hacerlo con bitcoin b usd usd inch y otros 83 productos más aquí está la tasa de interés que nos darán durante el tiempo que nosotros dejemos nuestras cripto monedas en estos ahorros nos muestra el interés flexible por cada mil activos que nos dan miremos las reglas las reglas para el cálculo sobre los intereses la cantidad del interés se calcula y distribuye cada día en función de los cripto activos en los ahorros flexibles que se encuentran disponibles la cantidad del interés se redondea y tiene 8 decimales el plazo para los ahorros flexibles nos dice que no se podrá realizar suscripciones ni canjes de productos de ahorros flexibles entre las 23 50 horas y las 00 10 horas utc de cada día no se acumulará ningún interés sobre los productos que compres en el día de la suscripción el interés se calcula al día siguiente es decir que por ejemplo nosotros hacemos el ahorro el día de hoy nos vamos a transferir y hacemos el ahorro el día de hoy por ejemplo aquí le colocamos la cantidad que tengamos es la cantidad máxima de b usd que tengo y si hacemos la suscripción el día de hoy los intereses comienzan después de un día de haber hecho la suscripción tenemos también los ahorros bloqueados los ahorros bloqueados funcionan muy similar a los ahorros flexibles pero en esta ocasión debemos colocar nuestros fondos bloqueados por una cantidad determinada de días ya sea 7 14 30 o 90 días y depende del día que nosotros bloqueamos nuestros activos nuestras criptomonedas el porcentaje de interés anual sube o baja como pueden observar entre más días el interés sube y lo mismo para hacer esto nos vamos a transferir colocamos lo máximo que tengamos o la cantidad que deseemos poner en los ahorros aceptamos los acuerdos de servicio de vainas y confirmado la transferencia vamos a hacer un ejemplo pero con el staking esos son los ahorros es una buena oportunidad de poner a trabajar nuestras criptomonedas ahora el staking nos vamos a stake bloqueado y le damos en ver más el stake bloqueado es generar criptomonedas a partir de las criptomonedas que bloqueamos aquí como pueden observar están todas las criptomonedas con las que nosotros podemos hacer staking bajamos un poco aquí la podemos expandir dice que hay 60 productos más bajamos y las criptomonedas nos irán apareciendo para hacer staking lo que hablamos hace un momento que debemos tener un mínimo de la criptomoneda hacer stake por ejemplo cardano nos dice que la cantidad mínima bloqueada es de un ADA en este caso vamos a hacer un ejemplo con cardano nos dice que la tasa de interés es del 17.70 si lo bloqueamos por 7 días si lo creamos por 30 días es del 5.09 67 y 90 días 838 en este caso vamos a hacer un ejemplo bloqueando los 7 días ya que el interés es un poco más alto escogemos 7 días le damos suscribirse nos dice nuevamente que vamos a hacer staking de ADA que es bloqueado que va a ser 7 días nos pide la cantidad a bloquear acá abajo nos dice que el mínimo es un ADA y máximo 300 ADA entonces vamos a bloquear una cantidad en la derecha nos aparece la fecha que vamos a hacer el staking que es el día de hoy 30 de junio a tal hora la fecha de valor que es donde comenzarán a correr los intereses la fecha de final del interés que en este caso vendría siendo el 7 de julio porque solamente son 7 días la fecha de reembolso que nos dice que vendría siendo el 9 de junio y el interés estimados vendría siendo un ADA nos dice que el API se ajusta diariamente en base a las recompensas del staking en cadena y el API específico se visualizará en la página de cada día verificar los activos en posición en la billetera earn staking bloqueado todos los staking bloqueado que hacemos lo podemos verificar en nuestra billetera earn tenemos que aceptar los acuerdos de servicio de Binance staking los aceptamos y le damos confirmar compra nos dice que la suscripción fue exitosa y ya tenemos nuestros cardanos bloqueados le damos en menos podemos visualizarlos por acá en el historial o en nuestra cuenta el historial es las veces que nosotros hemos hecho staking en la cuenta nosotros podemos ver las criptomonedas que tenemos en staking en este caso yo ya había hecho antes unas y aquí está aparece la de cardano que es la que se hizo ahora si nosotros queremos por ejemplo que ya no queremos dejarlo en el staking lo podemos también canjear al final de esta tabla dice canjear ahora podemos darle aquí en esta ocasión podemos canjear obtener las criptomonedas que pusimos en staking pero perderemos los intereses ganados nos dice que el importe del reembolso es igual a la compra inicial menos los intereses ganados es decir que solamente nos dan la cantidad que nosotros bloqueamos en staking nos dice la fecha que será el reembolso aceptamos y le damos canjear ahora en este caso no le voy a dar canjear ahora porque los voy a dejar ahí le damos en x y eso es todo esto es una buena forma de poner a trabajar nuestras criptomonedas que las tenemos en hold y que vamos a largo plazo si te sirvió este vídeo dale un like suscríbete a este canal y no siendo más adiós